es una vieja chambrosa internacional baña lydia mire vamos a hablar así peladamente a usted le gusta que le hablen así pelado verdad ajá chocó yo tu novio ya lilian quiero hablar con usted peladamente como le decía verdad ojalá que todavía no se la lleve nuestro padre celestial porque la necesitamos todavía para una última misión ya después de la misión ustedes pueden tratear si quiere ella no estoy diciendo que ojalá niña lilian no le dijera que no se vaya pero como usted dice que usted se quiere ir como le comentaba la invitamos para una última misión ya después de eso usted decide qué hacer exactamente va mire fíjense que queremos hacer una ayuda pero una ayuda así como para toda la comunidad de los amigos pregúnteme como como día pero como es ayuda si mire el domingo solo como le voy a repetir niña lilian queremos a través del sabor 4k hacer una ayuda a toda la comunidad pero como como le gusta chambra el domingo dicen y lo tiraron en el grupo que dice yo como no puedo usar en el grupo whatsapp sí menos yo salí sin nada las tres nosotros ahí la tienen en la mira la fueron a aclamar ella porque yo ni me hartos nada solo voladito así voy tomando granadilla ya la pillaron ya no va a ganar sin nada niña lilian y usted así como anda o sea que usted todavía anda caminando así pues como está usted no se quiere ni usted misma niña lilian niña lilian usted no se quiere ni usted misma usted tiene que estar descansando y reposando no pero todo el tiempo en vez de andar en la calle ahí bajando mango es que está caliente es que es porque cuando uno se acerca lo caliente pues si niña chambrosa vieja re chambrosa mire la cosa está así verdad queremos hacer una ayuda a la comunidad pero la gente que necesita porque por ejemplo la abuela coco ya fuimos a ver la casa de ella y ya vimos de que lo que la ayuda que queremos dar ella no porque la casita ya está bonita está buena tal vez una lámina por ahí que está rota y si verdad de la de las paredes pero la ayuda en esta ocasión sería como lámina para las personas que no tienen un techo que no la venda y que no la venda ahí de ahí entra usted por casualidad me la trajo ahí está puesta mira utilizada hasta los cuartones renovó y todo y ahí entra usted con sus viejos trucos de chambrosa y de metido que en todo se anda metiendo bueno es cierto pero porque está enfermo no porque haya llegado pero cama tiene la porcelo que no llegó verdad porque buscamos yo llego ahí porque había soplado no me quieren porque tengo lámina y traigo la unidad y nunca me han traído más después de la ayudita que dos pinches docenas de lámina de las paredes pinches sí que ni me ha caído mira todo un claro ahí no pero pinche le dice dos docenas de lámina a la niña Lidia mire todo ese cuarto ahí al otro lado no tiene lámina que está más picada que mis ojos porque está eso sí picado porque no alcanzó porque no alcanzó pero por lo menos ya su techo ya no se moja solo cuando azota el agua ah gracias y a dónde le mete cuando azota usted de este lado para atrás la cámara también tiene verdad hay echa división por eso que me cae mal querían que vende una lámina no se está todo no la tenía yo es que estaba diferente en su casita yo vi que un día me dijo sabe quién me dijo aquel mentado Samuel me dijo que habían dicho que yo había vendido la lámina y yo le dije no le dije son puras chambres camarón le dije yo que nunca se dejó que me lo hartara nunca se dejó agarrar en ese río le dije entonces él sabe que yo tengo poder que mandó un suscriptor le dije yo con el nano y vieron que mi lámina está puesta eran 600 pesos los camarones de 600 pesos cuente cuántos polines compré de 12 dólares cada polines cada bolado de esos cuartones pagué 20 pesos diarios para que me subieran esas láminas porque yo no me puedo subir en eso pero he intentado pagué quien abriera esos hoyos porque yo tampoco puedo vaya y 600 pesos haga el número de cuánto le va a quedar fueron 20 dólares de clavos como 5 charnelitas andaban por allá y eso fue del en vivo que recortó ese yo me lo gané no me lo trajo a la mamada aquí va como les ha traído a las demás como las demás les ha traído a la mamada entonces yo ese dinero yo me lo gané con ustedes desvelándome toda la roya ese día fue que esta bicha me mandó para esta marca 15 pesos y ya me había mandado 60 un día y ella me dijo la vi en el envío tienes futuro ahí le voy a seguir mandando me dijo pero me escribió y el teléfono se apagó y esa babosa se arruinó y toda la gracia pasó también un José que es como este muchacho aunque sea marica pero como estoy viendo de cerca hay que leer lo que me interesa es que me ayuden no, ahí tiene razón yo dije Franky también a mí no me importa que sea marica a él no importa lo que llegue que casualidad la ayuda y lo que venga bienvenido tiene el mismo pensamiento pues si ni a Lilia todavía no se vaya hombre no se vaya entonces mire la ayuda que queremos nosotros llevar a cabo a través de los suscriptores es de lámina y si alcanza la cobija también canastas básicas de unos 50 dólares porque sabemos que todo está caro y antes lo que se cobraba con 30 dólares ahora se compra con 50 porque todo ha subido el precio entonces queremos bueno si acaso se puede llevar a cabo los muchachos van a pasar por acá casa por casa mire viendo la realidad y necesidad de cada casa y ver si necesitan una o docena o nada pero mande una gente de su grupo que examine aquellos hogares que si tienen necesidad porque el domingo ya le digo vino a camionaje y todos los que eramos a jugar y le fuimos a decir a la profesora y yo a la profesora el domingo se repartieron y hoy ya no hay cree usted que es una gente de sabiduría no claro que no porque si un digamos un pepeto viene por ahí y me dicen es para el camarón yo se lo entrego porque no es mi y si este pepeto me lo regalaron me lo regalaron a mi vaya que lo mañoció fue el chele como dijo usted a mi no me importa donde venga a mi lo que importa es que me lo regalaron lo que importa es que le digo que a la semilla entonces ni a Lilian vaya ahí es donde usted va a jugar papel importante de vieja chambrosa lo que necesitamos es que si acaso para jugar ese papel de vieja chambrosa tiene que estar a la par mía porque nosotros somos los dos chambrosos del canal pero usted es mi representante aquí los almendros vaya pero hoy me ha hecho por un lado porque por allá se queda no sea celosa tóxica la vez pasada la vez pasada hubo gente que agarró agua hasta para vender no sabe cuánto me dejaron a mi un fardito en esa mesa es que no estaba ese día pero me podían ver dejado hasta el camión parqueado hasta el camión parqueado viene dejado de agua que yo lo haga no sé por qué no trajeron todo el agua para acá pues aquí ni siquiera agua no pero si dijo el camión unos 10 fardos a cada familia mire necesitamos de su ayuda porque usted va a ser como quien dice la vigilante de aquí me huele la cabeza después de que ustedes se vayan por qué pues mire vieja desgraciado por hoy no vaya a la escuela ustedes lleguen allí a mí no me van a ver usted está con Cristo ¿quién con usted? y que no la profesora es su amiga pues es que no es enemiga la mujer vaya pero lo que no quiero me mire ese viejal rechina el otro el otro viejal de ahí a las vecinas de la escuela entonces pero antes que nosotras viniéramos no era así la gente que no era así no sí no no no